¿Quién pensara que en invierno, un verano de repente me causara? Un dolor que llevo aquí muy dentro, y tan dentro que no se alivia con nada Un dolor que llevo aquí muy dentro, y tan dentro que no se alivia con nada Pero no creas por qué oyente sí, que hable de ti no me busques más ¿Quién pensarán los amigos de mí? ¿Quién pensarán? Tal vez dirán que tan bajo caí, enamorarme de una niña hoy ¿Quién puede creer que ella me hace sufrir? Me causa dolor Porque la quiero es que no vivo tranquilo, pensando en ella vivo, queriendo un gran de amor Pasan instantes que pienso en ella y yo, tanto lo que he sufrido, vivo de una ilusión Pasan instantes que pienso en ella y yo, tanto lo que he sufrido, vivo de una ilusión ¿Quién pensarán los amigos de mí? ¿Quién pensarán? Si me ven llorar, tal vez dirán que una niña que vi, me hace llorar y me hace cantar Tal vez dirán que una niña que vi, me hace llorar y me hace cantar Y yo, tanto lo que he sufrido, vivo de una niña que vi, me hace cantar Hoy no me hacen que critiquen, solo pienso que uno vive de lo cierto Cuando uno quiere y lo quiere dice, que el que ama siempre Dios le da lo bueno Cuando uno quiere y lo quiere dice, que el que ama siempre Dios le da lo bueno Y enamorado siempre estaré, aunque me digan que loco soy En el camino a un lado la encontré, amor de hoy Y mi cariño todo le entregué, y la tristeza de mí se perdió Mi corazón ya no ve otra mujer, ya lo encontró Porque la quiero es que no vivo tranquilo, pensando en ella vivo, queriendo más de amor Paso aquí estantes, que pienso en él y yo, tanto lo que he sufrido, vivo de una ilusión Paso aquí estantes, que pienso en él y yo, tanto lo que he sufrido, vivo de una ilusión Paso aquí estantes, que pienso en él y yo, tanto lo que he sufrido, vivo de una ilusión Asiles, a regoce a Tercio, en Valle de Parra Gracias por ver el video.